Olympic Robotic Challenge es la mayor competición de robótica que se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia. Organizada desde hace dos años por Makers UPV, grupo integrado en el programa Generación Espontánea de esta universidad, permite aplicar todo lo aprendido en clase y divertirse, construyendo y programando un prototipo de robot. Se nos ocurrió la idea de venir con un concurso en el cual incentivásemos que hubiese equipos con gente de cada... Una persona de cada equipo tenía que ser de una titulación distinta y con eso conseguir juntarnos todos en un evento en el que pudiésemos poner en práctica la ingeniería. Para acudir preparados a esta Olimpiada de Robótica, a los participantes se les ha dado la posibilidad de realizar diferentes cursos meses antes del gran día. También la opción de adquirir un kit con todos los componentes necesarios para construir un robot. Durante unas semanas previamente hemos estado organizando tanto talleres aquí como en Alicante como en Castellón sobre cómo funciona el montaje y el código de las distintas pruebas. Y entonces ha venido mucha gente a los talleres más allá de los inscritos a la competición. Hay gente que ha ido a los talleres y no se va a presentar. Una carrera de velocidad, hallar la ruta adecuada dentro de un laberinto, una batalla de sumo, seleccionar piezas y un partido de fútbol. Estas son las cinco pruebas de la competición. Cada una de ellas cuenta con su propia normativa y características específicas. Pero en todas se mide la velocidad y robustez, así como el diseño de los robots. Es una olimpiada, son distintas pruebas en las que nosotros, pues bueno, el gran reto es construir un robot que sea igual de bueno en una prueba como en la siguiente. Bueno, en este caso contamos con cinco pruebas. Algunas se han ido añadiendo con el paso del tiempo, otras las hemos quitado porque veíamos que no tenía sentido. En total, 27 equipos han participado en la cuarta edición. De ellos, un 50% pertenecen a la UPV. Entre ellos, los integrantes de Machacabot, quienes con su robot conquistaron el tercer puesto de la clasificación general de la competición. La mañana anterior tuvimos un pequeño problema con el robot y no funcionaba. Entonces nos lo tomamos con mucho humor para conseguir que funcionara y nos costó bastante. Fue una semana un poco dura para conseguir que al final sacara hacia adelante el proyecto y lo conseguimos. Empezamos por suerte con la prueba de fútbol y nuestro robot tenía la peculiaridad de que era muy rápido. El más bonito sí, al mejor, pero no era ni el más eficiente en cuanto a tecnología, ni el más espectacular, pero era muy rápido. Entonces, en la prueba de fútbol eso fue una ventaja enorme y con eso nos pudimos imponer y ganar a los otros. Y luego, en la general, quedamos terceros también gracias a la votación del jurado, porque les gustó nuestro robot, les gustó el equipo que éramos, cómo nos compenetrábamos, cómo nos ayudábamos entre todos y nos dieron los puntos vitales para acabar terceros. La edición de este 2017 del desafío robótico olímpico de la UPV ha contado con la colaboración de la Asociación Amicrotec de la Universidad de Alacant y Engión de la Jaume I.